Ya confirmamos la fecha, va a ser el 10 de marzo, el domingo, con los mismos horarios que habíamos anunciado. A partir de las 8 de la mañana van a ser las inscripciones aquí en la dirección de turismo. Voy a repetir los costos para aquellos que no habían recibido la información. Para los 8 kilómetros, la inscripción tiene un costo de 30 pesos, 20 pesos para los 4 kilómetros y los niños gratuitos. Así que bueno, ya está todo listo para realizar el domingo. Esperamos que en esta ocasión el tiempo nos acompañe. ¿La partida va a ser desde aquí, desde la dirección de turismo? Así es, partimos de aquí, desde la dirección de turismo. Vamos hasta lo que es la Posada La Cautiva, donde se retoma por el pavimento. Se pasa todo lo que es el casco histórico, hacia el Vergel, la calle 9 de Julio, donde bajamos hasta el río. Y de ahí por calle Costanera para cumplir los 4 kilómetros. Serían dos vueltas de 4 kilómetros para aquellos que elijan la categoría de competición. ¿Quién organiza el evento? Lo está organizando la dirección de turismo de la Comuna de los Reartes y adhiere la Asociación Cordobesa. Había mucha expectativa por esa carrera, incluso ese día vino gente de otros lugares. Así es, vino, llegó mucha gente, querían correr igual, por más que el tiempo estuviese feo y estuviese lloviznando. Pero por una cuestión de seguridad decidimos suspender, porque el piso estaba bastante patinoso y no eran las condiciones adecuadas para realizarlo. Pero llegó mucha gente desde Altagracia, desde Villaverna, de aquí de las zonas, turistas que estaban alojados y que se habían enterado y que querían participar. Río Cuarto, Córdoba Capital, Villa María. Así que bueno, esperamos que se lleguen en esta nueva oportunidad. Gracias. 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 Gracias.